Rosa, es en serio. ¿Quién te hizo daño? Las personas son la peor droga. Te lastiman a propósito. Supe que salía con alguien al final e intento averiguar quién era. Hola. Traje a tu papá. Quería hablar sobre el plan de su tratamiento. ¿Estás bien, Liz? No. Mira esto. El boleto de autobús que el novio de Rosa le dio. Con una nota. Comparé la letra de la nota con todo el mundo en su clase y en la nuestra. No había nada. Luego pasé a las dedicaciones que escribieron nuestros padres antes de la graduación. Felicidades, Kyle. Creo que no entiendo. Fue tu papá, Kyle. Tu padre. El sheriff del pueblo. Se acostaba con mi hermana drogadicta adolescente. No, mi padre fue un buen sheriff. Un buen padre. Y un buen esposo. Kyle, la letra es exactamente igual. La forma como escribía ciertas letras. Mira esto. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Estás tan desesperada por limpiar el nombre de Max? ¿Qué manchas el de mi padre? Es cierto. Completamente. Mi hermana no hubiera dormido con un policía. Les tenía odio. Y tu papá seguro no era un alien. Así que no la asesinó. Es una pista equivocada. Hay algo que no te he dicho. Mi papá sabía de los aliens. Que el choque fue real. Que no murieron todos en el 47. Así conseguí la autopsia. Si dormía con Rosa, tal vez él conspiró. Tal vez ella sabía demasiado. Tal vez estaba embarazada. Oye, Kyle. Estoy segura de que me equivoqué. ¿Ok? No piensas eso. ¿Por qué quieres hacerme sentir mejor? Sé lo que se siente cuando un héroe se cae. Mamá. Rosa. Tú idolatrabas a tu papá. No quiero que lo pierdas dos veces. Eres de las mejores personas que conozco. No lo mereces. No quieres hacer esto. No estoy bien. Créeme. Sí, tú lo dices. Pero... Tal vez necesitemos una distracción. Hay muchas desventajas de ser adultos, como... impuestos y padres problemáticos. Pero hay ventajas. El sexo casual, por ejemplo. La adultez es increíble en realidad. We are, we are, we are, we are. We are, we are, who we are. With future's in the hand that you hold. ¡Gracias!